La industria panificadora espera para este 30 de mayo un incremento del 5% en sus ventas, según Juan Pablo Estrada. Siempre, históricamente, pues nosotros teníamos un comportamiento de crecimiento, un 10% de venta. No creemos que vayamos a hacer eso, pero por lo menos que estemos como en una época medio normal. No vamos a tener ese 10% de crecimiento, mentiras, pero sí podríamos tener un cierto repunte de un 5% por debajo de lo que estamos. Así es que nosotros aprovechamos de que se nos acerca ya, pues a 22 días, el 30 de mayo, y vayamos ya metiendo en el chanchito o en la alcancilla y ahí ahorrando para darle un presente el Día de las Madres. No solo un queque, no solo panes, no solo una cena, sino que esta economía, ese día hay que dinamizarla con algo. Explica que las pymes están tomando con responsabilidad su trabajo en medio del tema del coronavirus y además llamaron a la ciudadanía a aplicar medidas de prevención. Mucha gente en los mercados, mucha gente en las ciudades todavía, el tapabocas como que no es un arma que la están utilizando como defensa. Acuérdense que este virus es letal. No hay vacuna, no hay cómo combatirlo, nada más que usted mismo siendo responsable. Primero, que los niños nada tienen que estar haciendo en la calle. Y los que estamos trabajando tenemos que protegernos como mandan los patrones de comportamiento, que es el lavado de manos, la mascarilla, lo menos contacto que se pueda con la gente y trabajar, como dicen, con ese distanciamiento social. ¿Qué significa eso? Que no mucho acercamiento y lo menos que se pueda, es lo menos que se pueda hacer. Pero creemos que nosotros vamos trabajando como se puede, ¿verdad? Como se puede. Marcos Medina, Noticias 12.